... ¿es igual los zombies te...? uuu... ¿qué onda? ¿por qué habrá sido un tonto? uuu mira, ese tiene un bolso si es lo que estoy dic... A ver, ¿los separamos? dale dale, yo lo voy a intentar separar ¿como uno puede perder los zombies? ¿Ya? ¿Ya? Corre, 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 corre Ya Ah, ya Ah, me murió el pie Ah, no Un momento, un momento, ¿qué pasó? Atrás tuyo viene uno, atrás tuyo viene uno No, no Venía por el bolso Ah, bueno Ah, ya ¿Tes oro? Sí, sí No sé si quiero caer Ah, dos cigarros ¿Lo puedes correr? Para en la espalda También podemos agarrar los botes de cerveza que tenemos y ya con eso usarlo como arma No sé si quiero caer ¿Qué pasó? Gracias.